¡A la dos, ya la ve! Corporamos a la plaza, a la plaza de Sina, uno de los espacios públicos más importantes de aquí de Villa Sarmiento. Un juego integrador, es un juego pensado para que pueda ser disfrutado por todos, por los chicos y chicas que tienen alguna discapacidad, alguna imposibilidad de movimiento, alguna limitación física, y aquellos chicos y chicas que no y que también puedan disfrutarlo, porque la idea, justamente por el carácter integrador, es que sea inclusivo, que no sea solo para un tipo de chicos. Y la verdad que esa es la ciudad que nosotros queremos, una ciudad inclusiva, una ciudad que valore la diversidad y que eso se vea reflejado en su dimensión física, en su infraestructura, en sus relaciones sociales también. Y bueno, esto es a instancias de una propuesta de Sonia, mamá de dos chiquitos con discapacidad y con una polenta extraordinaria, y una capacidad de amor y de entrega y de lucha que conmueve y a la vez contagia y a la vez motoriza. Y por eso estamos acá, por eso lo hicimos también en Castelar, en la Plaza de los Inmigrantes, y lo seguiremos haciendo en todos los espacios para que de a poco logremos el objetivo de una ciudad que pueda ser vivida por todos y por todas. Así que, bueno, nada, la satisfacción de avanzar en esa dirección.